En la organización Santo Dominguito, la sagrada imagen del Señor de los Milagros retornó al Templo Santo Domingo del Centro Histórico de nuestra ciudad. En este recorrido, los fieles aprovecharon para elevar sus peticiones y agradecimientos. El Señor de los Milagros se encuentra derramando sus bendiciones a todos los hogares, creyentes o no creyentes. El Señor los ama. Llegó la urbanización Santo Dominguito para derramar sus bendiciones. La sagrada imagen del Señor de los Milagros pernoctó en la parroquia Cristo Resucitado. Y este domingo por la mañana partió de regreso al Templo Santo Domingo del Centro de Trujillo. Pues hemos preparado nueve meses para poder recibirlo en toda la magnitud que se requiere pues la sagrada del Señor. ¿Qué significa para la urbanización Santo Dominguito? Renovar nuestra fe. Que venía a pedir por mis hijos, mi papá, por mis nietos, por toda mi familia. Los vecinos de Santo Dominguito se sintieron bendecidos, pues es la primera vez que el Cristo Moreno pernoctó en esta parroquia. ¿Qué le ha pedido a usted en esta oportunidad? Le he pedido por la paz del Perú, para que nuestra nación calme todas estas tempestades que estamos viviendo. Y que para la salud de los enfermos y por tantas cosas que necesitamos nosotros, que Él nos bendiga y que nos ayude para seguir adelante en esta patria que se está hundiendo sola. Los fieles pidieron por su salud en este recorrido procesional. Además, agradecieron por los milagros que les concedió. Todos los años casi siempre vengo. Sí, sí. ¿Y cuál es el pedido principal en esta ocasión? Siempre, bueno, mi fe es grande. Siempre vengo a pedirle al Señor por todos, por los enfermos, por los más necesitados, por mi familia. Luego de esta procesión, el Señor de los Milagros regresó al Templo Santo Domingo. ¡Gracias!